Con el anuncio de la serie 4000 de las tarjetas gráficas GeForce RTX, NVIDIA también reveló otro proyecto en el que estaban trabajando, el cual es conocido como RTX Remix, que explicado de una manera muy básica, se trata de una herramienta que permite a los modders remasterizar o mejorar juegos antiguos, incorporando tecnologías actuales como el DLSS, y el trazado de rayos, el cual mejora considerablemente la iluminación, sombreado y reflejos en los juegos. Actualmente se encuentra en desarrollo, y hace poco dicha plataforma fue actualizada a la versión 0.2, con la cual los modders de la página MixMods, consiguieron adaptarlo para GTA San Andreas, logrando resultados realmente interesantes, por lo que me gustaría compartirlos con ustedes en este video, así que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. Al instalar el mod, lo primero que se puede notar, es que el juego toma una tonalidad azul, y al movernos por el mapa podremos apreciar un nuevo sistema de sombreado bastante suave. Fíjense en como destacan las sombras de los puentes. Eso sí, tengan en cuenta que al tratarse de una versión muy temprana y en desarrollo, es normal encontrarse con bugs y errores, que esperemos puedan ser corregidos con el tiempo. Así es como luce en su estado base, utilizando el ciclo de tiempo por defecto del juego. Debido a que el ambiente se torna demasiado azul de este modo, lo mejor es instalar un mod adicional, que modifique el ciclo del tiempo. En este caso lo más recomendable es instalar un mod llamado, Real Linear Graphics, el cual intenta añadir tonos realistas a GTA San Andreas, pero al mismo tiempo está pensado para ser utilizado en otros mods gráficos como los ENV Series, o el Renderhook. En verdad mejora muchísimo al utilizarlo en conjunto con el RTX Remix. Como era de esperarse, lo más destacado es sin duda el sistema de iluminación, pues añade sombras en tiempo real a casi todos los objetos del mapeado, pero aparte de todo, lo realmente interesante es como interactúa la posición de la fuente de luz con los objetos. En este sentido es muy superior, a uno de los mejores ENV Series que existen para San Andreas, como lo es el SA DirectX 2.0. Dicho mod contaba con un sistema de sombreado conocido como Complex Shadows, que aunque de cierta forma se veía bien, su mayor problema era que las sombras desaparecían al mover la cámara. De momento todavía me parece un poco mejor el Renderhook en cuanto al sombreado, y eso se debe a que en él, las sombras cambian de posición con el paso del tiempo. En el RTX Remix, aunque hay cierto parpadeo, muy pocas veces las sombras desaparecen, lo que me parece un acierto, y creería que se puede pulir más. En interiores hay que decir que logra también un gran resultado, siendo de los pocos mods en hacerlo, aunque hay ciertas imperfecciones, como cambios de iluminación demasiado grandes por momentos. Aunque por el momento la mayoría de interiores no están adaptados bien, y se ve todo totalmente oscuro. Aún así, viéndolo bien que se ve la casa de CJ, supongo que más adelante harán lo mismo para los demás. De hecho hay algunas casas de las misiones de ladrón, que también se ven bastante bien, aunque se pierde el detalle de que la iluminación cambie con la hora del juego. Hasta el momento hemos visto que por la mañana el juego se ve bien, e incluso por la tarde, pero otro gran problema que tiene actualmente es en la noche, pues no solo hay cambios de tonalidades de forma constante, sino que tampoco hay una luna apreciable. Ojalá puedan resolver esto, e implementar el sombreado nocturno, pues es un detalle que casi ningún mod de gráficos tiene. Creo que este cambio de tonalidad en gran medida se debe a la luz de los semáforos, que se refleja de manera exagerada. Y a diferencia de los ENV series, aquí realmente no cambia la calidad del agua, pues lo que se está implementando principalmente es el trazado de rayos. E incluso así genera bugs al mover la cámara. En este aspecto, el DirectX 2.0 y el MMG son muy superiores. Aunque visto desde otro ángulo, no me parece que se vea tan mal. Otro aspecto que espero pueda mejorar en actualizaciones, son los diferentes climas. Por ejemplo, cuando está nublado realmente parece una tormenta de arena. Con la lluvia pasa algo similar que con la noche, pero reduce enormemente el rendimiento. Y ya que estamos hablando sobre eso, les voy a comentar cómo fue mi experiencia con el mod, teniendo en cuenta que fue ejecutado con la tarjeta gráfica RTX 3070 Ti, y el procesador Ryzen 3600X. En promedio, la tasa de cuadros se mantiene entre los 30 y 50 FPS, a una resolución de 1080p. En general, para que el mod funcione, es necesario que la tarjeta gráfica cuente con Ray Tracing, por lo que debería correr desde la serie 2000 de Nvidia, y desde las Radeon RX 6000 en el caso de AMD. Aunque el framerate es inestable, creo que se debe a que mantuve todo el tiempo el pasto activado, y este reduce exageradamente los cuadros, por lo que lo más recomendable es desactivarlo con el mod, Mixed, para no tener que desactivar los otros efectos visuales desde el menú de gráficos del juego. Los efectos de humo también hacen que los FPS bajen muchísimo. Otro detalle que probablemente habrán notado ya, es que todos los vehículos se vuelven blancos con el mod, por lo que no hay forma de hablar sobre mejoras en los reflejos de los vehículos por el momento. Sin embargo, parece que ya están trabajando en introducir los reflejos con trazado de rayos, al menos con los charcos, y creo que tienen mucho potencial. Algo que me parece curioso, es que la textura del destello, que se produce al disparar las armas se buguea, y aparece todo el tiempo. Lo menciono porque esto también ocurre en el DirectX 2.0, aunque con transparencia. Debo decir también, que el GTA Sa con RTX Remix, es compatible con la mayoría de mods, a excepción de los ENV series, por lo que añadirle un pack de texturas como el Proyecto Rosa, es una buena idea. De hecho, así grabé la mayoría de escenas, y aunque también llegué a probar los mods Insanity, estos sí que no los recomiendo, porque bajan demasiado el rendimiento. Antes de concluir con el video, me gustaría decir que si bien el mod realmente tiene muchísimo potencial, lo cierto es que actualmente no lo recomiendo para jugar así todo el tiempo, pues como ya lo mencioné al principio, recién acaba de salir al público, y hay varios errores que afectan la experiencia de juego. Eso sí, me parece que este mod podría llegar a ser mucho más interesante que la versión definitiva, pese a que esta última tenga otro motor gráfico, el cual ni siquiera aprovecharon bien. Aquí les dejo una comparación entre el mod, y la versión creada por Grove Street Games. Sin duda creo que hay un claro vencedor, pero dejaré que ustedes lo mencionen en los comentarios. Bueno gente, si se animan a probarlo, para instalarlo es muy sencillo. Les recomiendo tener una copia de San Andreas con solamente los mods esenciales de MixMods instalados. Luego de eso, cuando descarguen el RTX Remix desde GitHub, tendrán que extraer sus archivos directamente donde instalaron su GTA SA. También tendrán que descargar un archivo desde MixMods, que se extrae igualmente en la carpeta del juego. Recuerden, solo funciona con tarjetas gráficas con Ray Tracing. Bueno gente, eso ha sido todo, pero antes de irme, quisiera disculparme con ustedes, por estar ausente estos últimos dos meses, pero estaré más activo a partir de ahora. Muchas gracias por su apoyo. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita si todavía no lo hacen. Nos vemos pronto con más.